Vamos a continuar con nuestro estudio de la primer carta de Yohanan, del apóstol Juan Estamos estudiando verso por verso y dice el capítulo 5 Dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Macías es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él Entonces bueno, dice aquí, el que ama al que engendró, o sea, el que ama al Padre, el que ama al Eterno Dice, ama también al que ha sido engendrado por él Entonces, ¿quiénes han sido engendrados por él? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos ¿Qué mandamientos? Pues los únicos mandamientos que había cuando Juan escribió esto Eran los mismos de la Torah, o sea, no había otros mandamientos Ahora dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Ahora, ¿qué será amar a Dios? Dice el verso 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son como nos los han dicho No son como los creímos No son como los pensamos ¿Qué dice? No son gravosos Sus mandamientos no son pesados Sus mandamientos no son difíciles de cumplir No hay ningún mandamiento en la Torah que sea imposible de guardar No hay un mandamiento que diga Bueno, mira, tienes que saltar 16 metros Y digas, uy, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que para mí está más difícil A lo mejor hay que decir No, no hay ningún mandamiento que te diga eso No hay un mandamiento que te diga Mira, ¿sabes qué? Vas a tener que dar la vuelta a la Tierra Tienes dos meses para darla A ver, ¿cómo le haces? No, o sea, no hay mandamientos así No hay mandamientos que te digan Bueno, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que sacrificarte Y dar tu casa y tus propiedades O sea, tampoco hay mandamientos que son imposibles de guardar No hay ningún mandamiento que sea imposible No hay ningún mandamiento que vaya más allá de la capacidad del ser humano Todo lo que está escrito es porque se puede hacer Tenemos que ir perfeccionándonos para obrarlo Para guardarlo Ahora, ¿por qué está asociado el amor con la obediencia a los mandamientos? Porque el amor es subjetivo Porque podrían ser besos y abrazos Pero si algo ama al padre es que le obedezcamos Si algo ama a un papá terrenal es que sus hijos le obedezcan Que sus hijos anden en la verdad Que sus hijos tengan la actitud correcta para hacer las cosas A veces eso es más gratificante Que el que te estén abrazando y besando Y dices, ¿sabes qué? Ya está bien los besos y los abrazos Haz lo que te estoy pidiendo Eso es más importante que tanto papacho Yo pongo como ejemplo el caso de Jacob El caso de Jacob Abinu El cual trabajó y se esforzó por el amor de Raquel Le fueron como poca cosa Él no sintió gravoso trabajar por ella ¿cuántos años? Siete más luego otros siete Y bueno, le fueron por poca cosa ¿Por qué? Porque cuando tú conoces el amor verdadero del padre Y cuando tú amas a alguien Vas a estar dispuesto a hacer lo que sea por esa persona No te va a ser difícil No lo vas a pensar No le vas a poner pretextos No lo vas a considerar como Ay no, es que esto no es para mí No, mira, eso ya es mucho pedir No, al contrario Lo que te gratifica es Complacer a la persona que amas Nos debería dar gusto Nos debería deleitar Guardar un mandamiento Porque es la manera de decirle a Dios Te estoy amando No está mal decírselo Si tú quieres decirle Dios te amo Pero bueno, pues sí te amo Pero aquí están las evidencias Aquí está la manera en la que demuestro que te amo Y principalmente es Amando a los hijos de Dios Amando a aquellos que Dios ha engendrado A aquellos que Dios ha formado Deuteronomio capítulo 30 También nos habla que dice No digas quién subirá al cielo Esto es para hacernos traer abajo la Torah Quién cruzará el mar para traernos la Torah del otro lado Y quién va a poder ¿Sabes qué? No pienses que está difícil Porque cerca está la palabra de tu boca y de tu corazón Se puede guardar Se puede hacer Y es la manifestación más clara Del amor a Dios Guardar sus mandamientos Y amar a los hijos de Dios Verso 4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Permanecer en la fe Permanecer en el amor Por eso dice Pablo No seas vencido de lo malo Sino vence con el bien el mal El amor es la fuerza más poderosa ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree Que Yeshua es el hijo de Dios Entonces el mundo siempre está en contra de Yeshua En contra del hijo de Dios Continuamente Es algo espiritual Algo que se trata de oponer Cuántos grupos de heavy metal Películas Todo hay en contra de Yeshua justamente ¿Por qué no se van contra otras religiones? O contra otras figuras ¿Por qué principalmente es contra él? Porque Yeshua es la manifestación del amor de Dios A toda la humanidad Yeshua es la muestra de cuánto nos ama Dios Entonces si se tapa eso Si se cubre eso Ya nos están quitando la muestra más grande Del amor de Dios hacia nosotros Dice ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el hijo de Dios Aquel que sabe que Dios le envió Que Dios envió a su hijo a morir por nosotros Esa es la victoria de la cruz Al que podemos proclamar Mira Podremos hablar mal de cualquier iglesia Pastor Pero ¿Qué podemos decir Del amor que Dios ha manifestado a través de su hijo? Nadie puede decir que es poco amor Lo que ha recibido Por más injusta que sea nuestra vida La muestra más clara de su amor Infinito es Que el mensaje de la cruz Sigue vigente Y eso es lo más grande Dice el verso 6 Este es Yeshua Hamashiach Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Y bueno ¿Qué tiene que ver esto Que vino mediante agua y sangre? Es una referencia A que fue nacido de mujer A que fue nacido efectivamente con un cuerpo Como nacemos todos los hombres Dice no mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y esa también es una manera De referirse el agua y la sangre Como dos elementos De limpieza De purificación Eran muy usados en el templo En los sacrificios El agua y la sangre Como elementos purificadores Como elementos que limpiaban el pecado O sea eran símbolos de esto Entonces dice Yeshua no vino nada más a decir Les amo No vino a decir Ay mira pues Dios les ama Sino vino ¿Qué? A manifestar con su vida Con el agua y con la sangre Que salió de su costado El inmenso amor Que venía a darnos Y el inmenso amor Que tiene el Padre Para nosotros Es algo imborrable Dice aquí el verso 7 Porque tres son los que dan testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y estos tres son los que dan testimonio En la tierra Este verso Donde dice En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Hasta el verso 8 Donde dice Estos tres son los que dan testimonio En la tierra Algunas Biblias Incluso lo traen Entre corchetes Porque no aparecen En los manuscritos Más antiguos Esto fue Una edición Que se hizo Posiblemente alguien Que creía En esta cuestión De la Trinidad Desde el siglo XIV Para atrás No hay ningún manuscrito Que contuviera este pasaje Posiblemente un escriba A lo mejor algún monje O alguien ahí Católico Dijo Bueno ¿Sabes qué? Pues vamos aquí A tratar de justificar Esta doctrina Y este es el único verso Que pudiéramos Supuestamente encontrar En la Biblia Que hace referencia A la Trinidad Pero bueno Por supuesto Que fue una añadidura Parte del 7 Dice Porque tres son los que dan testimonio ¿Ok? Y luego dice En el cielo Ahí donde dice En Donde empieza En el cielo Desde ahí Hasta el verso 8 Donde dice En la tierra Todo eso no está Entonces el pasaje Debería decir Porque tres son los que dan testimonio El Espíritu El agua y la sangre Y estos tres concuerdan Mucho bueno Si ven otras versiones Ni siquiera aparecen En ese pasaje Ok bueno Dice que estos tres Son los que dan testimonio El Espíritu La Ruaj de Dios Evidencia Esto Que el Mesías vino A dar su vida Que el Mesías vino en carne El agua Como un símbolo De la palabra Y la sangre Como un símbolo De purificación Entonces ¿Qué quiere decir? El Espíritu Te lleva a la palabra Te lleva al agua Y la palabra Te lleva a entender El sacrificio del Mesías Y estos tres concuerdan La palabra El sacrificio del Mesías Y el mismo Espíritu Te demuestran El amor de Dios El sacrificio De Yeshua Y estos tres concuerdan Dice el verso 9 Si recibimos Si recibimos el testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su Hijo El que cree En el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Pues no ha creído En el testimonio Que Dios ha dado Acerca de su Hijo Entonces dice aquí Que tienes el testimonio En sí mismo O sea tú eres El principal testigo A tu favor O en contra De que Dios Ha mandado Acerca de su Hijo De que Dios Ha dado acerca de su Hijo O sea tú mismo Testificas con tu vida Que es verdad Lo que Dios Ha hecho por nosotros Que Dios ha enviado A su Hijo Y bueno Yeshua Por ejemplo En Juan capítulo 5 Él pone cinco testigos Para que creyeran en él No sé Cuando él puso A Juan el Bautista Dice si no me creen a mí Que eran por las obras Que yo hago O sea bueno Pues aquí están las obras Que estoy haciendo Los milagros Eso es un testimonio de mí Dice el Padre También da testimonio de mí Cuando él salió Precisamente del agua De su tevilá De la purificación Se escuchó una voz del cielo Que dijo Él es mi Hijo amado En él tengo complacencia A él obedézcalo O sea Él es el que Yo estoy enviando Por eso dice Estos tres concuerdan Y él mismo dijo Bueno pues Si creyeran a Moshe Creerían en mí Porque de mí Escribió él Dice examinan las escrituras Porque en ellas Les parece que tienen La vida eterna Y ellas dan testimonio De mí Yohanan sabía Que su audiencia Pues iba a examinar La Torah Y buscar testigos Conforme la ley dice Que busques dos O tres testigos De algo Y aquí él dice Bueno pues estos tres Dan testimonio El Espíritu El Espíritu de Dios Certifica Lo que él dice Lo que la palabra Lo que Juan está diciendo El agua Que es un símbolo De la palabra de Dios Por supuesto Que valida Lo que el Eterno Ha hecho Y la sangre Los sacrificios Es una sombra Del sacrificio Del Mesías En todos los sacrificios Hay una Esta es la figura De Yeshua Así como en las fiestas Podemos ver La obra redentora De Yeshua También en los sacrificios Cuando lleguemos A Levítico Lo estudiaremos También veremos Ahí al Mesías Y dice el verso 11 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo de Dios No tiene la vida Si no tienes al Hijo En tu corazón Si no tienes al Mesías Morando en ti No tienes nada No tienes vida Ok Dice el verso 13 Dice Estas cosas Les he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida Eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo De Dios Bueno creer No de manera intelectual No es así De ah bueno Yo si creo Sino que creas Con tus hechos En lo que significa El nombre El nombre Que significa Yeshua ¿Se acuerdan? Ah significa Dios salvará Dios salva ¿No? Bueno dice aquí Estos cosas Les he escrito Para que crean A ustedes Que creen En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepan Que tienen vida eterna Entonces Si tú crees Que Dios salvará Por medio del Mesías Tienes vida eterna Ese es el poder De su nombre Y la confianza Que tienes En que Dios Te ha salvado Por medio de su Hijo Dice el verso 14 Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Pues bueno Que hermoso Que podamos Tener esta confianza Que Él nos escucha Pero también Que hermoso Que dice que es Conforme a su voluntad Porque bueno Yo le puedo pedir Así un carro De carreras O lo que se me ocurra Pero a lo mejor No está en la voluntad De Dios Bueno pues de que me oye Me oye Pero no me lo va a dar Si no está en su voluntad Y que bueno Que sea así Dice un dicho Que en el templo Cuando se inauguró No recuerdo bien Si fue en la parte Cuando fue Salomón En el contexto Del primer templo Señor Cuando vengan Tu pueblo a orar Y se arrepiente Escúchalo Y dale conforme A tu voluntad Lo que esté en tu voluntad En tu corazón Darle lo que sea Para su bien Dice pero cuando venga Un pagano Lo que sea Escúchalo Y dale todo lo que te pide Todo lo que te pide Dile que sí Y qué pasaría Si Dios nos dijera Así a todo Como en una película esta De un guete Que supuestamente Reemplaza a Dios No sé qué Y para no estar leyendo Todas las peticiones De oración Dice pues vamos a ponerle Sí a todo Y le da sí Y toda la gente Dice de repente Al día siguiente Increíble 20 mil personas Se sacaron la lotería Y tal Y si ese es un desastre Porque a todos Les dijo que sí Ya no se puso a preguntar Si era bueno Si era malo Si nos dijo que sí Pues qué pasaría Si Dios nos diera Todo lo que le pedimos Pues ya sería un desastre En nuestra vida Ya estaríamos bien arrepentidos De un montón de cosas Y luego dices Ay qué bueno Que Dios no me lo dio O a veces oramos Oramos Y Dios no contesta Y no contesta Pues a lo mejor No es su voluntad Por eso dice Tenemos esta confianza Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él no es hoy Ahora en la medida Que vamos conociendo Nuestra relación con el Padre Vamos conociendo más Lo que es su voluntad Vamos conociendo más Qué es lo que Él desea Qué es lo que Él quiere Entonces ya no le empezamos A pedir cosas de Ay señor Como lista ahí de Lo que decíamos antes Ahí a Santa Claus Quiero que me traigas Y esto y eso Y no te importaba Ni cuánto costaba Tú pedías y pedías Y pedías Pues igual si me lo traes No me importa Voy a pedir 20 cosas Y una de esas igual Me trae 10 Y no piensas en nada más Pero en la medida Que vas conociendo Igual a tus mismos Padres terrenales Pues sabes Qué cosas le agradan Y qué cosas no les agradan Y a lo mejor Ni les pides cosas Que sabes que no O no te pueden dar O no te las van a dar Porque no te convienen O sea aquí empezamos A orar con sabiduría Empezamos a orar Conforme al corazón de Dios Y conforme A la voluntad de Dios Y bueno Una de las maneras Más poderosas Pero a la vez simples De conocer cuál es La voluntad de Dios Es a través de la Escritura Mientras más vas conociendo De su palabra Más vas conociendo Qué es lo que Dios quiere Para tu vida Y ya no estás Pues digámoslo así Perdiendo el tiempo O frustrándote De que Ah es que el Señor No me escucha ¿Por qué el Señor No me da? ¿Y por qué Él sí le da esto? ¿Y por qué a mí no? Porque no está en su voluntad No está en su voluntad Ahora si está en su voluntad Adelante Persiste Persevera en la fe Pero esto es muy importante Porque a veces hay gente Que dice Es que ya le pedí Y no me contesta Pues a lo mejor No está en su voluntad Primero asegúrate De conocer La voluntad del Eterno Y ten confianza Porque Él Sí nos escucha Él escucha Cada palabra Que sale de nuestra boca Dice el verso 15 Les voy a tomar Cinco minutos más Para terminar Si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Ya que sabe su voluntad Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Aunque no sea para mañana Pues es bueno Yo sé que ya está Ahí en el buzón De En la bandeja de entrada Del Señor De Dios Y me va a contestar No sé cuándo No sé de qué manera Pero lo va a contestar Dice Si alguno viene a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá Y Dios le dará vida Esto es para los que Cometen pecado Que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por el cual yo no digo Que se pida Fíjate el poder De la intercesión Cómo lo mete aquí Dios Cuando dices Ah bueno Si Dios me oye Con forma de su voluntad No hombre Te lo voy a pedir un montón A ver cuál Igual en una de esas Si está en su voluntad Y pues me la concede Pero aquí lo pone Y dice Bueno sabes qué Ok si ya estás seguro Que Dios te oye Y tienes esa confianza Pues entonces Intercede por tu hermano Si ves que tu hermano Comete un pecado Ora por él Lo primero que tenemos que hacer Antes de juzgarlo Es ora Intercede Para que Dios le perdone Para que Dios Lo lleve Al camino Dice aquí Dios le dará vida Dice esto es para los que Cometen pecado Que no sea de muerte Y pues en la Torah Se especifican 36 tipos de pecados Que se le llaman Caret Que se le llaman Pecados de muerte Los cuales no había Una ofrenda O un sacrificio Que presentar Era una condenación ya Sin embargo Tiene que ver Creo que aquí El sentido de Simplemente Juicios que ha dictado Dios Que no se pueden cambiar Por ejemplo En Jeremías Capítulo 7 Dios le dice A Jeremías Dice No ores más Por este pueblo O sea Ya no ores Porque yo no te voy A escuchar ¿Qué quiere decir? Mira Jeremías estaba Intercediendo con Dios Por favor Que no venga Babilonia Por favor Que no nos lleven Cautivos Que no Pero Dios dijo Mira ¿Sabes qué? Así es el plan Ya le dijo De una vez A Jeremías Ya no ores Por este pueblo Porque se van a ir Cautivos Es como alguien Que dice Pues vamos a orar Por Satanás A ver si se arrepiente Y pues ya todo el mundo Cambia Dice Es que no ores Por él Hay cosas que ya Están escritas Que no se van a poder Cambiar Hay pecados Que ha cometido La gente Que no Los cuales Dios sabe Que no se va a arrepentir Y de los cuales Pues no va a poder Cambiar Entonces no es como Que tanto Como el sentido De sabes Es que ya no ores Porque no sabes Si en el último momento Dios le va a contener Si no sabes Que hay poco tiempo Para orar Mejor intercede Por aquellos hermanos Que sepas Que pueden cambiar Que no sea de muerte Que no sea algo Que veas Que puede haber Un arrepentimiento En eso se enfócate Dice el verso 17 Toda injusticia Es pecado O sea Toda transgresión De la Torah Es pecado Pero hay pecado No de muerte Sabemos que Todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Ya comentamos esto De no practica el pecado O sea que Aquel que ha nacido de Dios Dice pues no te sale natural Normal o natural Verso 19 Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Yeshua el Mesías Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Hijitos Guardaos De los ídolos Amén Guárdate de la idolatría Guárdate De lo que pueda Apartar tu corazón De Dios Es a lo que se refiere No es tanto como El sentido A lo mejor lo ves Y dices Ay a poco les dirá Cuídense de las figuritas Que bueno Pues no Entonces sabes Que guarda De lo que te lleve A tener un ídolo En tu corazón A adorar algo Que no sea Dios ¿Qué es un ídolo? Algo que está Antes que Dios Algo que está En primer lugar Que Dios Eso es un ídolo Pues dice Guardaos De la Bodazara De la idolatría Del servicio Algo que no sea Dios En primer lugar Porque eso Eventualmente te va a llevar A separarte de Dios A separarte del amor de Dios Y caer pues en pecados Precisamente de muerte Así que Pues bueno Esta es una carta Que vale la pena Yo les llamo De estas cartas Que son de los libros De cabecera Esta carta Y romanos Creo que son de las cartas Más importantes Del Brit Hadashah Que vale la pena Leerlas Y releerlas Porque es muy común Que se nos olviden A veces principios básicos Principios tan importantes Como estos últimos Que acabamos de ver Acerca del amor de Dios Y de la manera En la que tenemos Que demostrar Nuestro conocimiento Y nuestra relación Con Dios Es Amar a tu prójero Amar a tu prójero